Suizos, la traducción al español. Estamos listos, 1 y 41 de la tarde, estamos en vivo y directo para Ghost Trimpar en Español. Es la tercera carrera de hoy. Va a cuadrar en este momento Swiss Alls. La pupila de Patrick Biancone con el brasilero Ibaldo Santana. La número 6, ahí viene. Atención, todas adentro, ahora sí, el juez atento. Arrancan las competidoras, mal para la favorita Tizatú, tuvo problemas y se quedó en la última colocación, aunque viene rápidamente a recuperarse Fontanaza, la Zaina, la grandota. Viene a tomar el primer lugar, ataca por dentro Love for Obis, se acomoda en el segundo, se recupera Tizatú violentamente y pasa al tercer lugar. En el cuarto se quedó Sweet Alls, más atrás viene apareciendo War Summer Wing y se quedó Buzz Wall. En el último lugar, está en punta Fontanaza, la Zaina, trae medio cuerpo sobre la favorita Tizatú que está en el segundo, en el tercero aparece Love for Obis, al cuarto por la parte exterior de la cancha aparece el Sweet Alls, más atrás aparece War Summer Wing y se quedó Buzz Wall. En el último lugar, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Fontanaza está en punta en las manos de Javier Castellano, Tizatú por dentro está en el segundo lugar, en el tercero Love for Obis, al cuarto por la parte central aparece el Sweet Alls, trata de mejorar bastante esta Llego, más atrás aparece el One Summer Wing y continúa la número 5, Buzz Wall. En el último lugar, Fontanaza se escapa en la punta, trae tres cuerpos, la va a buscar Sweet Alls por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trimpar, la Zaina saca cuatro, cinco cuerpos con Javier Castellano y parece tener el triunfo asegurado, se escapa en la punta con siete cuerpos, la pupila de Carlo Bacarexa no puede perder, les va a meter la recta la Zaina en las manos de Javier Castellano, ganó Fontanaza número uno, segundo Sweet Alls, tercero One Summer Wing, cuarto para Tizatú, quinto para Buzz Wall, último Love for Obis caminando en el último lugar.